Me hablas y me pierdo en cada letra Pensando que podría suceder Y vuelan en mi mente las ideas Si anida en mi pecho la ilusión Guardo mil palabras tu mirada Es cierto que tus pensamientos son tan ajenos a mí Mas ya no puedo fingir que me muero por saber lo que hay en ti Estoy dejando de lado todo lo que defendí Probando de tus labios lo que temo descubrir Que volvió a no ser lo que llama de una vez Aunque niego que deseo ser la única mujer Alerta la pregunto y me voy a despertar Si eres parte de un sueño no me des la realidad Si no eres mi verdad no me quiero enterar Aunque niego que deseo ser tu chai de nadie más Disculpa mi necesidad de odiarte Lo siento si he perdido la razón Sigo siendo principiante en estos temas No es fácil nunca nada en el amor Me tienes persiguiendo cada huella Estoy aficionada a tu sabor La esencia de tus besos en mis venas Se ha vuelto la más bella adicción Estoy dejando de lado todo lo que defendí Probando de tus labios lo que temo descubrir Que volvió a no ser lo que llámate una vez Aunque niego que deseo ser la única mujer Alerta la pregunto y me voy a despertar Si eres parte de un sueño no me des la realidad Si no eres mi verdad no me quiero enterar Aunque niego que deseo ser tu chai de nadie más Estoy dejando de lado todo lo que defendí Probando de tus labios lo que temo descubrir Que volvió a no ser lo que llámate una vez Aunque niego que deseo ser la única mujer Alerta la pregunto y me voy a despertar Si eres parte de un sueño no me des la realidad Si no eres mi verdad no me quiero enterar Aunque niego que deseo ser tu chai de nadie más No me quiero enterar No me quiero enterar Gracias.